Cuando usted ve, desde el punto de vista personal, le estoy preguntando, que hay venezolanos yéndose a Brasil, a los Estados Unidos, que ustedes han perdido posiblemente las mejores mentes venezolanas o un gran capital humano, vamos a decir. ¿Usted cómo se siente? ¿Usted no le da aflicción ver a sus compatriotas sufriendo? Me da tristeza. Yo vivo en Miami, donde hay cientos de miles, ahora voy a compartir con usted, cientos de miles de venezolanos que le gustaría vivir en Venezuela, pero que consideran que bajo su gobierno no es posible, le dicen el régimen de Maduro. Entonces, yo le pregunto a usted, como venezolano amador de sus patrias, ¿cómo usted se siente? Me da tristeza que hayan tomado la decisión algún día de irse. Los entiendo y los apoyo, los ayudo, los quiero ayudar. Ahora, hay una segunda parte. Los venezolanos que se van por razones políticas o ideológicas. Algunos, la mayoría vive en Miami, es verdad. Claro, en Miami llegaron los venezolanos hace mucho tiempo, con mucho dólar petrolero, y compraron Weston y otros lugares. Yo conozco Miami, he manejado Miami. A los venezolanos que vienen en Miami, yo les digo, vamos a vernos con otros ojos. Vamos a vernos de otra forma. Yo estoy dispuesto, desde el consulado de Miami, a iniciar una política de respeto y de entendimiento entre los venezolanos que vienen en Miami y Venezuela en general. ¿Eso cómo sería? Bueno, podríamos iniciar un conjunto de diálogos que permitieran a muchos de esos venezolanos, que vienen a Venezuela, viajan a Venezuela, pero viven en Miami, bueno, entendernos un poco más y a nosotros entenderlos a ellos. Y ese consulado de Miami, ¿qué es lo que usted considera que podría establecer que no hay ahora? Lo abrí precisamente como un vehículo para regularizar los servicios de atención a los venezolanos que viven en Miami. Pero usted me dice un diálogo, un entendimiento, abunde un poco más, por favor. Porque mira, yo veo muchas veces la televisión de Miami, las entrevistas, a veces hay mucho odio, y a veces se desubican. Es distinto vivir en Miami, vivir en cualquier otro lugar del mundo, pero vivir en Miami y querer dirigir la política venezolana desde Miami es muy distinto. A estar en Venezuela, a ver la realidad, a reconocer que los chavistas somos una verdad. Nosotros existimos. Vamos a reconocernos, vamos a reconocernos, les digo, a nuestros hermanos venezolanos que viven en Miami. Es un mensaje especial. Gracias.